creed en sus profetas sábado 20 de febrero 2021 daniel 12 la liberación de israel en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces pero en aquel tiempo tu pueblo será librado todos aquellos que se encuentren escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad pero tú o daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento revelación del hombre vestido de lino yo daniel miré y aquí que dos estaban de pie uno de este lado en la orilla del río y el otro al otro lado en la orilla del río entonces dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río cuando será el final de estas cosas sorprendentes escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por un tiempo tiempos y medio tiempo todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo yo escuché pero no entendí y dije señor mío cuál será el final de estas cosas y él dijo anda daniel estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchos serán limpiados en blanquecidos y purificados pero los impíos sobrarán impiamente y ninguno de ellos entenderá pero los sabios si entenderán desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días pero tú continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días el ministerio de curación capítulo 36 peligro que entraña el conocimiento especulativo en el santuario del tabernáculo construido en el desierto y en el del templo que eran símbolos terrenales de la morada de dios había un lugar sagrado para su presencia el velo adornado de querubines a su entrada sólo debía ser alzado por una mano alzar aquel velo y entrar sin invitación en el sagrado ministerio del lugar santísimo acarreaba la muerte pues sobre el propiciatorio descansaba la gloria del santo de los santos a la que nadie podía mirar y sobrevivir en el único día del año señalado para el desempeño de su ministerio en el lugar santísimo acarreaba la muerte pues sobre el propiciatorio descansaba la gloria del santo de los santos a la que nadie podía mirar y sobrevivir en el único día del año señalado para el desempeño de su ministerio en el lugar santísimo el sumo sacerdote penetraba en él temblando ante la presencia de dios mientras que nubes de incienso velaban la gloria ante sus ojos en todos los atrios del templo se acallaba todo rumor ningún sacerdote actuaba en los altares los adoradores inclinados en silencioso temor dirigían sus peticiones en demanda de misericordia divina y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado primera de corintios 10 11 jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra jehová reinó temblaban los pueblos él está sentado sobre los querubines con moverá se la tierra jehová en sion es grande y ensalzado sobre todos los pueblos alaben tu nombre grande y tremendo él es santo la silla de jehová está en el cielo sus ojos ven sus párpados examinan a los hijos de los hombres desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra él formó el corazón de todos ellos él considera todas sus obras tema a jehová toda la tierra teman de él todos los habitantes del mundo abacuc 2 20 salmos 99 1 al 3 11 4 102 19 33 14 15 y 18 el hombre no puede encontrar a dios mediante la investigación nadie intente con mano presuntuosa alzar el velo que oculta su gloria cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos romanos 11 3 prueba de su misericordia es el hecho de que su poder quede oculto pues alzar el velo que esconde la divina presencia acarrea la muerte ninguna inteligencia mortal puede penetrar el secreto en que el todopoderoso reside y obra no podemos comprender de él sino lo que él mismo cree conveniente revelarnos la razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma el corazón y la inteligencia deben inclinarse ante el gran yo soy jeremías 16 al 7 salmos 139 1 al 6 hop 13 11 22 12 25 3 37 5 al 24 salmos 113 5 y 6 nahum 1 3 salmos 145 3 al 21 abacuc 2 20 salmos 99 1 al 3 11 4 102 19 33 14 15 salmos 11 y 8